Hola mi gente linda, el día de hoy tenemos una rica receta, así que estos son los ingredientes vamos a necesitar chocolate oscuro, chocolate blanco, malvavisco, unos vasitos de 3 onzas de papel aquí están, también vamos a necesitar decoraciones navideñas, unos pajías o popotes como le digan ustedes en su país y también un tapetito de silicón, aquí tengo ya nuestro vasito, ya derretí el chocolate y vamos a llenar nuestro vasito, con la ayuda de esta cucharita vamos a llenarlo bien de nuestro chocolate aquí si tenemos que ser bien cuidadosos que tenga bastante chocolate el vasito porque a la hora de quitarle el papel se nos puede romper el vasito, así que vamos a llenarlo bien le vamos a quitar el exceso de chocolate con unos golpecitos, así que aquí quitemos bien el exceso del chocolate ahora vamos a llenar nuestro vasito, lo vamos a sumergir, yo sé le acabo de quitar el exceso pero le vamos a poner un poquito de chocolate en las orillitas, aquí vamos a poner la cucharita acá ahora lo voy a sumergir un poquito, eso es solo para llenar las orillitas ahora aquí en nuestro tapetito de silicón voy a poner nuestro vasito para que haga la tapita con lo que lo vamos a tapar vamos a llenar nuevamente otro vasito, aquí tengo dos vasitos vamos a llenar este vasito y como les digo, tenemos que llenarlo bien tienen que ser ni una capa tan gruesa ni tan delgada así que vamos a ir midiéndolo bien, por eso les digo, vamos con la ayuda de la cucharita vamos a llenar bien nuestro vasito también ver que hasta al fondo tenga bastante el chocolate para que no tenga ningún huequito de ese vasito a la hora de retirarlo con los golpecitos como lo hicimos anteriormente le vamos a quitar el exceso del chocolate así y vamos a hacer otra tapita aquí estoy quitando bien el exceso para llenar otra vez nuestra tapita ahí vamos a retirar esos vasitos y ahora ya tenemos listo aquí ya dejamos que se secara nuestro vasito ahora con la ayuda de la tijerita si se fijan con delicadeza estoy quitando ya el papel para que no se nos vaya a quebrar nuestro vasito y así es como está, miren así es como quedó nuestro vasito este es el chocolate que yo le voy a estar echando a nuestro vasito ustedes pueden elegir el chocolate que más les guste yo aquí le voy a poner esta cucharadita esa ya tiene un poquito de malvavisco pero yo le voy a echar otro poquito más así que aquí le echamos dos cucharaditas del chocolate y ahora vamos a empezar a poner nuestros malvaviscos ustedes van viendo que tengan suficiente para la hora que lo pongamos a nuestra leche caliente salganos malvaviscos bueno aquí, miren con el tapetito de silicón es bien fácil retirar nuestra tapita de chocolate que habíamos hecho y vamos a retirar esto ahora vamos a pegarla miren que bonito se ve ahí está bien la tapita ahora con chocolate se lo vamos a agregar a las orillas como un pegamento ese va a ser el pegamento que vamos a estar utilizando el chocolate no está caliente sino que es una temperatura ambiente porque si está muy caliente se nos puede derretir la tapita así que con esto sellamos nuestro vasito también con un platito caliente miren, vamos a quitar las imperfecciones bueno aquí vamos a retirar esto y como les digo con este platito este platito ya está caliente lo vamos a ir poniendo las orillitas para que vaya quitando las imperfecciones que tiene si tiene demasiado por un lado aquí lo vamos a hacer uniforme nuestra tapita con mucho cuidado vamos a ir moviendo nuestro vasito aquí ya tenemos nuestro vasito listo y con el chocolate ese va a ser nuestro pegamento vamos a empezar a poner los malvaviscos yo aquí voy a poner tres malvaviscos alrededor para poner nuestra pajía o popote como ustedes leían en su país en mi país le decimos pajía bueno aquí yo la pajía la corté en tres una la hice en tres pedacitos aquí ven para poner nuestra nuestra pajita aquí alrededor por eso les puse los tres malvaviscos para que se tuviera el apoyo pero igual con el chocolate se pega bien aquí vamos a poner otro para que no se vea nuestra pajita aquí ustedes pueden usar mucho su imaginación aquí le pueden poner hasta adornos alrededor también la podemos decorar con chocolate encima de nuestros malvaviscos ustedes aquí ya estoy poniendo la decoración navideña que va a ser al centro con un poquito de chocolate y con mucho cuidado estos vasitos los tenemos que tratar con mucho cuidado porque si los agarramos muy fuerte los podemos quebrar bueno miren aquí ya le puse yo su decoración navideña su adornito puse un arbolito y miren así quedó nuestro primer vasito ahora vamos a hacer el vasito del chocolate blanco igual vamos a llenar bien nuestro vasito alrededor y como les digo abajo tiene que tener bastante chocolate porque a la hora de retirar nuestro papel si no tiene mucho chocolate nos pueden quedar huequitos y no nos va a funcionar ese vasito y vamos a tener que hacer otro así que lo tenemos que llenar bien así como llenamos el vasito de chocolate oscuro así va a ser el chocolate blanco y igualmente vamos a también a tener nuestro nuestro tapetito para hacer nuestras tapaderitas aquí estoy rellenando bien como les digo tenemos que ser bien cuidadosos ahí está le vamos a dar golpecitos para que no nos vayan a quedar como las burbujitas del chocolate que no se nos vayan a hacer burbujitas y con golpecitos también vamos a ir retirando el exceso del chocolate aquí peguele pero peguele con amor bueno como les digo ahora vamos a hacer las tapitas aquí estoy haciendo la primera bueno ahí estaba haciendo ya la primer tapita ya la terminamos vamos a hacer la segunda aquí con mucho cuidado y la vamos a retirar ya nuestro vasito estos vasitos ahora los vamos a poner en el congelador por menos de dos minutos esto es rápido para que nuestros vasitos se sequen y vamos a llenar ahora ya nuestras tapitas para sellar ya nuestros vasitos aquí con mucho cuidado vamos a hacerlo así para que tampoco no nos vayamos a salir del borde pero si nos llegamos a salir ustedes saben que con el platito calientito que vamos a tener vamos a quitar las imperfecciones así con mucho cuidado para que esté un poquito licita nuestro tapita le hacemos aquí con la cucharita aquí estamos teniendo problemas pero aquí ya ahora vamos a hacer la segunda con mucho cuidado así despacito vamos a a rellenar y como les digo aquí ya en este momento que estemos haciendo este paso ya teníamos nuestros vasitos en el congelador o en el refri aquí con la ayuda de las tijeras cortamos un pedacito con mucho cuidado para no cortar nuestro chocolate y vamos retirando nuestro vasito miren si se fijan aquí tiene como algunas imperfecciones pero esto lo vamos a arreglar ahora con nuestro platito miren aquí se va derritiendo poquito a poquito y ya nos queda perfecto nuestras orillitas le echamos malvavisco marshmallow como le digan ustedes y como les digo con el chocolate vamos a sellar este es nuestro pegamento lo vamos a poner así a las orillas y vamos a pegar nuestro vasito y listo aquí con cuidado aquí lo tratamos con cuidado el vasito para que no se nos vaya a quebrar y nuevamente aquí vamos a ir quitando las imperfecciones así lo vamos a ir dándole vuelta poquito a poquito para ir quitando las orillitas que se nos ha ido un poquito más el chocolate así que despacito despacito ya vamos sellando vaya ahora con el mismo chocolate como lo hicimos con el anterior vamos a sellar este aquí si ustedes pueden conseguir tal vez unos malvaviscos o maíz melo de colores también lo pueden hacer y vamos a pegar nuestro pajía como le dicen a sus países en mi país le dicen pajía también he escuchado que en otros le dicen popote también así que díganme ustedes en los comentarios como es que le dicen y ya aquí ya voy cerrando tapando aquí para que no se vaya a ver nuestra pajía y le ponemos un poquito más a la orilla como les digo aquí le podríamos poner hasta un poquito de de color un poquito más de color a nuestros vasitos blancos yo aquí le voy a poner en la decoración va a ser un poquito de color que es el adorno de creo que le voy a poner un regalito rojito vamos a ver miren aquí lo llené un poquito más de mal mabisco que no se nos mueva la pajía y vamos bien nuestro pegamento ese es el chocolate el pegamento de nosotros es el chocolate y ahora a pegar nuestro regalito aquí un regalito rojo pero aquí ustedes pueden ponerle como les digo ustedes pueden ponerle un poquito más de color y listo miren así quedaron nuestros vasitos yo hice unos con chocolate les puse otros de chocolate les puse esos dulcitos de colores que asimilan como las lucitas y esta es la receta del día de hoy espero les haya gustado si eres nuevo aquí suscríbete a mi canal y si les gustó el video regálame un like y nos vemos en la próxima nos vemos familia adiós chau